Cuando te sientas sola frente a la oscura puerta y aquella lluvia incierta, toque tu sien y corra Recuérdame mi mejor vez Recuérdame la espina, no la flor, la flor, si es que hubo flor Cuando la luz del día te recobre sin nadie Solo el árbol y el aire en la plaza sombría Todo fue andén distante, sin voces y sin humo Lugares en que hubo un triste visitante Recuérdame la espina, no la flor, la flor, si es que hubo flor Ahora que no hay nada, sino fotografías Cartón donde la vida es rosa imaginada Recuérdame la espina, no la flor, la flor, si es que hubo flor Aplausos Aplausos Aplausos